Si gente, no es broma, no lo es, hoy te traigo la tercera parte de mis mayores mufas, así que, empecemos. Bartolito era un gallo que vivía muy feliz, cuando el sol aparecía, Bartolito cantaba así. En mi equipo de Robloxo, llamado Paloma FC, que está más muerto que la chucha, pregunté por el diseño de la camiseta y decidí copiarme del club de cuervos de la Kings League, porque mira esta foto, es una belleza, y la camiseta también. Y ya bueno que paso, nos copiamos de la camiseta de ese equipo y luego se quedó sin presidenta Pipiri. Aunque, ahora cuervos tiene a Natalia MX y Pipe Pum de presidentes, y Mercedes está en la presidencia del barrio femenil, por eso no lo pongo tan alto xd. Oye amigo, oye bien lo que te digo, busca la dicha, busca Jesús. En la Copa América 2024, en el partido entre Perú Premium y los Chamos, subí este video al estilo Mike Máquina de la Mufa. Y luego que paso, gano Canadá. En las elecciones de Venezuela 2024, si, no solo Mufo en el fútbol, también Mufo en las elecciones de los chamitos, bueno, el caso, yo subí video al estilo de Mike. Y lo peor fue que que hice casi lo mismo que Mike, con la máscara de Spiderman, solo que lo hice en Roblox XD, pero bueno, como pueden ver, aquí dice que Maduro ganaba, y si Maduro ganó, pero era una Mufa a propósito, o sea quería usar mi Mufa, para Venezuela Libre pipipiri. En el clásico peruano, de este año, también subí un video, al estilo de Mike Máquina de la Mufa. Y bueno, al final Alianza si gano, a no espera. En la Copa Libertadores, de este año, no Mufe 1, ni 2, ni 3, Mufe, todos los partidos de Alianza en Copa Libertadores. Mufa, todos los partidos de Alianza,